Hoy es día 31, mucha gente no alcanzó a cobrar. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se logró entablar algún tipo de conversación con el delegado de Gobernación a nivel estatal? Sí, fíjese que yo hablé con él ayer por la mañana. Me decía que vea la posibilidad de que se ampliara el término, pero oficialmente no me lo confirmo. Yo estoy esperando una llamada ahorita de él. Un rato más, ahorita vamos a conectar a ver qué pasó. Porque la verdad es que toda la gente que no cobró es por alguna circunstancia ajena a ellos. Muchos de los beneficiarios en un momento dado están con algún error en su número de folio, algunos errores en la letra, del nombre o del apellido, y eso cambia completamente la situación hacia ellos. Han hecho su trabajo, las personas que en un momento dado se habían beneficiado, fueron ante la Secretaría de Gobernación a hacer el cambio o la modificación del nombre o la modificación del beneficiario. Y ahí debemos de ser ciertos de que la Secretaría de Gobernación no ha cumplido con el plazo que ellos se han fijado, que eran 30 días hábiles, más o menos, o 20 días hábiles un mes pasadito. Desgraciadamente no se ha dado la respuesta a la demanda de las gentes que hicieron su cambio.